Dios Cristo, te contesaré, con mis labios declararé, Tú eres Señor, 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 sobre la Ciudad de México, Tú eres Señor, sobre todas las naciones, Tú eres Señor, en mi vida, Tú eres Señor, de Tu iglesia, Tú eres Señor, entre las naciones, Tú eres Señor, en mi familia, Tú eres Señor, con tus manos levantadas y de nuevo, Jesucristo, Jesucristo. No me detendré de doblar mi rodilla y mi sed ante Tu majestad, Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé, con mis labios declararé, que Tú eres Señor, levanta tu voz y dilo de nuevo conmigo, Jesucristo, 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 Jesucr Amararé, tú eres Señor. El Señor, dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya, amén, le aplaudimos a ti, oh rey.